Música Los desviaron Si, los desviaron, venían, ¿de dónde venían ustedes? No hay tránsito de un tipo de Camuy hacia acá Si No hay espacio, hermano Y salimos a esta carretera Y entonces se toparon, vieron Nos vieron, vamos a bajarnos a ver lo que sucede porque no hay tránsito de allá para acá ¿Cómo está ahora mismo el tráfico en la calle? Está bien pesado Está bien pesado Ya tú sabes, lo enviaron todo por la número 2 y está bien pesado ¿Ustedes son de aquí cerca? Sí, pero yo estoy aquí Sí, y entonces, pero me dice ella que escucharon la explosión Sí, ella me dijo que escucharon la explosión ¿De explosión? ¿Y entonces no habían caído en cuenta de qué era lo que pasaba? Ella pensaba que era el garaje Sí Ella pensaba que era el garaje y cuando cruzaba la calle se percata que no es el garaje Y entonces, alguien que pasó le dijo que era debajo del puente O sea que ustedes vieron la columna de humo y pues, ¿qué estará pasando? Gracias Gracias por ver el video.